Siempre fui esclavo de la libertad De esos que saben flotar Y que besan el cielo Y hasta que apareciste por ahí Me decidí a aterrizar Y quedarme en tu suelo En tu amor encontré la fe que me ha perdido Mi alma ha reconocido tu voz Porque de todo lo que mi corazón estaba sueñando Muelo entre tus alas Despierto entre tu calma Fue mi paz y mi razón Y bajo en tu mirada me elevas Soy mejor de lo que fui por ti Amor All my life I only wanted to be free But now I look in your eyes And find the freedom inside me Me asomé al laberinto de tu amor Aquí encontré mi verdad Y en ti está lo que quiero Descubrí mi fe en tu ilusión Mi alma ha reconocido tu voz Y así se fue en el tránsito de mi corazón Y así se fue en el tránsito de mi corazón Y así se fue en el tránsito de mi corazón Viajo en tu mirada me elevas Soy mejor de lo que fui por ti Y así se fue en el tránsito de mi corazón Como la felicidad Quiero que se fue en el tránsito de mi corazón Ojalá que se fue en el tránsito de mi corazón All my life I only wanted to be free What's an unexpected surprise To find this freedom Together ¡Gracias! 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 ¡Gracias!